El de las tres letras pa' que me conozcan Son pocos los que entienden al mensaje así que mosca Yo soy del tiempo donde sonaba Caracas loca Y un pueblito llamado Los Teques en donde le roncan Hay gente muy dura y candela Y así mismo es como rapeamos por allá por Venezuela Tenemos al Insupo y al Godofon que a capela Y por acá el de las tres letras jodiendole su carrera Porque ninguno de esos rappers se miden Son demasiadas barras y letras pa' todos estos pibes No se vengan y digan que no les avisen que escriben Ninguna de sus letras las escriben Y miren, más respeto, están hablando con la ley Y ninguno de esos tontos superan a su sensei Son pocos los que apoyan, pero estamos super Estirando con torre y contando billetes de 100 Una bulla durísima ahí, hermano Se le entrega un cojón, hermanito Muchas gracias, hermano Es decir, la bulla, la bulla, la bulla